Los GRS de la Guardia Civil se despliegan por varios pueblos de España. Son los grupos de Reserva y Seguridad, una unidad preparada y organizada específicamente para la prevención y el mantenimiento de la seguridad pública. Desde el decreto del estado de alarma, esta unidad de élite compagina su misión con otras tareas de presencia sobre todo en núcleos rurales, prestando apoyo a personas que viven más aisladas, sobre todo los mayores. Gracias.